Rodrigo Vallejo Mora está enfrentando el proceso que la justicia federal sigue en su contra en libertad por determinación de un órgano jurisdiccional federal seguirá seguirá sometido a proceso pero en libertad poco más de siete mil pesos siete mil nueve pesos fueron los que pagó el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo para estar fuera de las rejas pues bien otro que se le va al al comisionado verdad ya está ya salió de el centro de prevención y readaptación social federal en Almoloya de Juárez no sabemos en dónde esté pero bueno de que ya salió ya salió cómo va a afectar esto al partido revolucionario institucional o cómo lo va a beneficiar eso se le preguntó al líder del tricolor en Michoacán Agustín Trujillo la libertad de también el que se conoce como el Gerber le ayuda no le ayuda el PRI se dijo respetuoso de la determinación de las autoridades de justicia federal y que pues es normal que alguien gane un amparo en el caso del PRI ya lo dijo el candidato y lo ratifica el comité directivo estatal somos respetuosos de la norma me parece que en ese caso hay un debido proceso hay un amparo que ganaron y que será la propia autoridad quien determine cuáles son los pasos a seguir nosotros lo único que buscamos es que la ley se aplique y la ley la aplican los juzgados y los juzgados tomaron esa determinación y para el PRI es un caso cerrado en ese sentido finalmente puede ser cualquier ciudadano en este caso le correspondió a él hay otros casos que ya se han dado otros que se han rechazado nosotros respetamos fíjese que ahora sí el PRI habla de la presunción de inocencia cuando se trata de otras personas no son culpables son culpables pero ahora sí hay una presunción de inocencia es inocente hasta que se demuestre lo contrario es una verdad jurídica y en este momento sigue sujeto a proceso rodrigo vallejo mora pero el proceso lo seguirá en libertad este hecho no afecta este al PRI dice agustín trujillo además fíjese aquí ya empieza uno a dice a ver a ver a ver algo está pasando dice que rodrigo vallejo no es culpable todavía no es culpable hasta que un órgano jurisdiccional lo determine el primo denunció y el primo juzga entonces por lo tanto es un tema que sale de la esfera del partido respetamos ese y todos los procesos en méxico existe la presunción de inocencia por encima de la presunción de culpabilidad por lo tanto seguramente el juzgador determinó que podía enfrentar su proceso en libertad tengo entendido que no hay una sentencia es un proceso simple y sencillamente lo enfrenta en libertad y será el propio tribunal quien con sus plazos determine si es culpable o inocente por lo tanto hay la presunción de inocencia respetamos ese y todos los procesos dice agustín trujillo más pronto cae un hablador que un cojo y se lo voy a demostrar cuál es su opinión al respecto siete mil nueve pesos sigue el proceso en libertad y el PRI se dice respetuoso mensajes de texto que usted me puede enviar con sus comentarios hágalo por favor este número que ve en pantalla puede usar también la función de whatsapp al 44 31 11 76 53 entonces vamos a ver pronto o